En el Congreso del Estado se realiza un estudio en comisiones para preparar la iniciativa de ley correspondiente que adecue lo que tendrá que ser la nueva figura del Tribunal Administrativo del Estado, una vez que, como lo prevé, la iniciativa presentada por el senador Arturo Zamora Jiménez pase el TAE a formar parte del Supremo Tribunal de Justicia y vea acotadas sus actuales atribuciones. Por otro lado, falta tiempo todavía para que la Ley Secundaria de Transparencia avance. Al respecto, nos habló Juan Manuel Alatorre, presidente del Poder Legislativo de Jalisco. Ha habido una serie de señalamientos, ha habido algunas peticiones de algunos entes donde están pidiendo algunas reformas. En ese sentido, yo insisto, lo he declarado, las leyes son perfectibles. Estamos en espera de la parte que se pudiera complementar o modificar para mandar una reforma como debería ser. Entonces, simplemente la estamos deteniendo en forma preventiva para poder mandarla en su dictamen final. ¿Entonces no se va a mandar? No, hasta el momento no, la estamos esperando estos días algunas modificaciones. Sabemos que hay algunos entes, el propio gobierno del Estado, que quieren hacer algunas modificaciones al respecto y estamos en espera de esas modificaciones. Por lo que respecta a la modificación de la figura del Tribunal Administrativo, Alatorre Franco aseguró que se prepara el Congreso para adecuar las leyes correspondientes. A partir de las solicitudes de algunos para modificarlo de la función, el marco de acción del propio TAE, nosotros como Comisión de Vigilancia estamos haciendo un estudio también muy detallado para ver hasta dónde podemos nosotros solicitar esas modificaciones. Claro, privilegiando el derecho de audiencia y defensa de los entes, pero sin embargo tratando de evitar que sea un instrumento de retardo o de evitar pagar los cargos que no pudieron solventar con documentos en el momento en el Congreso del Estado. En la actualidad, basta que en un decreto con cargo por parte del Congreso, lleve un error de los llamados de dedo, como una coma, un punto, un dígito, para que el TAE ordene la suspensión. Hay alrededor de 20 cuentas sin avanzar por eso, asegura el presidente del Congreso, Juan Manuel Alatorre. Se ha convertido en un proceso más del proceso de fiscalización. Termina el Congreso y sigue para los entes la parte que es los tribunales. Ellos lo están viendo como parte normal del proceso para poder solventar sus cargos. El tribunal es la parte final. En este proceso, ¿usted plantearía que se le acotara esa posibilidad al TAE y que tal vez fuera otra instancia donde se diera el derecho de audiencia y defensa a los sujetos obligados? Yo más bien sería acotarle la posibilidad de lograr suspensiones y sobre todo la nulidad a los decretos con cargos. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.